¿Cuáles son los proyectos productivos que montan los desmovilizados? En Colombia hay dos proyectos, hay uno que es un proyecto de estivas de madera, donde nosotros nos juntamos primero con unos empresarios, las estivas son los palets que se usan para almacenar y para transportar, nos juntamos con unas empresas, la principal de las cuales fue Cervezas Bavaria, ellos querían apoyar el proceso de reintegración pero no querían contratar personas directamente en la empresa. Entonces lo que hicimos con ellos fue identificar un producto no vital para su producción, que pudieran producir los desmovilizados. Identificamos los palets de madera, juntamos un grupo de 18 desmovilizados, ex paramilitares, ex PAN y ex ELN, los tres grupos. Ellos los entrenamos con entidades del Estado, con la Fundación de la Revista Semana, con la OIM y con la Fundación Carvajales, enseñamos a producir los palets y el compromiso de Bavaria era que si producían palets de los mismos estándares del mercado, de los mismos precios del mercado, ellos les compraban los palets a estos desmovilizados. Eso fue hace tres o cuatro años y para hacer una historia larga, algo corta, estas 18 personas continúan en su proceso y hoy tienen una empresa que factura más de 800 millones de pesos al año, son más o menos 250 mil o 300 mil dólares al año, que es bastante bueno para una empresa que empezó hace tres años y desde cero. Como en este caso de las estivas hay otros, nosotros estábamos abriendo una empresa que se llama Eternit, que hacen tejas para construcción, con ellos identificamos otro producto, hay unos ganchos que se usan para amarrar las tejas en los techos, le enseñamos a un grupo de movilizados a producir estos ganchos, ellos producen los ganchos, arrancaron el otro Eternit, ahorita le venden a Eternit, a otras compañías, almacenes de cadena, y lo que han hecho estas empresas, en el caso de Bavaria, arrancamos con Bavaria, pero ya le venden a Coca-Cola, a otras industrias que quedan en el valle del Cauca, es decir, las empresas van creciendo y simplemente despegan. Esos son casos exitosos, pero que desde nuevo son casos muy complejos, para decirles sobre todo, también para darle ejemplo en la sociedad a otras empresas, para ver que es fundamental el trabajo con estas personas y ver cómo los vamos involucrando en la cadena de valor. Lo mejor que uno puede hacer para reintegrar a personas que han salido de los grupos armados ilegales, o en el caso de muchos de sus países expresos o expandilleros, es preparar a estas personas para que vuelvan a la sociedad.